Cómo me fascina verme en tu mirar Cómo me fascina escucharte hablar Cómo me ilumina tu sonrisa pura Es un privilegio verte despertar Es un privilegio poderte besar Y el poderte amar es toda una aventura Hoy debo de agradecer a Dios Por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando toco tu piel No existe tiempo Eterna luna de miel Me gusta estar Enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Al hacer el amor Todo está perfecto Eres mi bendición Amor Hoy debo de agradecer a Dios Por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar Enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando toco tu piel No existe tiempo Eterna luna de miel Eterna luna de miel Me gusta estar Enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Al hacer el amor Al hacer el amor Todo está perfecto Eres mi bendición Amor 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 Gracias por ver el video